Muy bien chicos, muy bien players, hoy como pueden ver el título, tenemos esto Acá Muy bien, ahora Chompi se va a unir Siiii No, nos paga Ya pero voy a... Ok, creo que ahora debería funcionar Buena, 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 buena Oh, buena, buena, lo hizo el perro, cayó el perro Voy a buscar una pipa de cosas Y la de acá Pero bien, está bien Muy bien Muy bien Ok, yo elijo este en Marshall Outer Se llama Emotical Está hecho en Malicia Y este 2016 de Mattel Bueno, todos los dejan a Mattel Bueno, aquí ya tenía algunas Em, como ideas Pero yo prefiero estas Que así Que así me entero Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Muy bien Chompi Ponlo bien Ok, ¿Estás listo? Si Tira Y lo hizo Ahí lo tiró Ahí lo tiró Aquí se chocó Arquito ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy bien, acabo de modificar la pista Ahora va a funcionar A ver Ahora creo que debería funcionar ¿Qué dices? No entiendo, no entiendo Ay 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 Creo que el problema está acá Muy bien, acabo de modificar la pista Ahora va a funcionar Ahora tiene que funcionar Ok, más o menos Más o menos Creo que esta parte es el problema Que necesita poner otra cosa Para allí Para allí Si Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Ah, caray ¿Estás listo? Ponlo bien, ponlo bien Muy bien Ooooooooy Ah, este auto Olvidamos este auto Queremos sacar el auto Ok Aquí está Y lo ponemos Y lo ponemos lo más atrás posible Ponlo bien, ponlo bien Y lo hacemos Buena, 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 buena He caído Ok, acabamos De hacer algo Hacer el yo, el yo, el yo A ver Vamos a jugar a Cachiripum para decidir Cachiripum 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 Oh viejo Viedra ¡Sí! Vieju, esto sale en las manos de las chicas superpoderosas ¡Piedra! Muy bien, vamos a ver Ok, lo digamos Ahí está Repetición Lo dejo aquí Y lo tiro ¿Qué rayos? Lo pusiste mal ¿Qué esperabas? No tengo dedos Muy bien Yo no A ver quién llega a más puntos ¿Quién llega a más puntos? Este es mi auto Y este es el auto de shopping Es mi turno El mío cayó bien No hay turno Ok Ok, ok, ok Ok El que sabe lo difícil que es poner un auto Sin manos O sea, sin dedos Ok Recuerda Esto no es competencia Muy bien, saben que son privatas de competencia Vamos a hacerlo Al azar De acuerdo Es mi turno Es mi turno Como pueden ver le puse una curva ¿Qué dice? Ok, ok, ok Vamos a ver Ok Que se salga Esta cosa No, un tore de Controles ok vamos chomping hazlo bien ok 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 vamos a intentar esto otra vez vamos a pedir a lo que pasa otra vez otra vez otra vez no me faltó un poco más de potencia muy bien chicos hasta aquí voy a dejar este vídeo nos vemos en un próximo vídeo ahí tengo que decirle o sea tengo que dejar de decir vídeo denme like suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando haga algún nuevo vídeo no pero vamos a tirar los 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 No, como aquí me comienzo a caer para el lado Ok, quiero que lo hice Ok, vamos a ir Y vamos tirando todos estos Ok, ok, ok ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es un pro?